Hola, ya tenía algunos días que no subíamos video, pero esta vez de lo que se trata es de ver un tema que es digamos intermedio entre ya hacer el análisis confirmatorio de datos espaciales y todavía esta parte exploratoria que hemos estado abordando. Por eso, decidimos parar un poco en términos de explicar un poco con mayor profundidad que son las matrices de pesos espaciales, para qué nos sirven, qué operacionalizan y cuáles serían las posibilidades que tenemos en GEODA para poderlas aplicar. Entonces, para eso preparamos esta presentación, en donde vamos a entrar a explicar rápidamente y después hacemos un ejercicio práctico sobre las matrices de pesos espaciales de tipo reina o de contiguidad reina, de contiguidad torre, de distancia y de cabecinos. En torno, bueno, son los mismos contenidos que ya habíamos mencionado desde la lámina inicial. Vamos a definir primero qué son las matrices de pesos espaciales. Pues, según el propio manual de GEODA y su documentación, son un componente clave en el análisis de dependencia espacial. Es un componente que permite operacionalizar relaciones estadísticas entre objetos que tienen, por un lado, contiguidad o pueden tenerla, o si no tienen contiguidad, al menos tienen cercanía o se encuentran a determinada distancia. Podemos tener más o menos ese tipo de matrices en GEODA, en otros paquetes podríamos calcular otras, hay algunas otras alternativas, pero todo depende de los datos, como veremos, y de la disponibilidad de información vectorial. En los documentos que podemos revisar nosotros en publicaciones, en libros, etc., es común encontrarlas expresadas como un elemento W, que a eso se debe su nombre, en inglés, peso, y que es una matriz de N por N elementos, en realidad, la mayoría de las veces, o todas las veces, son matrices simétricas, ¿no? Los pesos espaciales W y J son distintos de cero cuando los elementos J e I son vecinos y cero en cualquier otro caso. Es decir, una unidad espacial, como veremos a continuación, no puede ser vecina de sí misma, ¿no? Entonces, en esos casos son ceros, y en otros casos asumen otros valores, dependiendo de cómo es que la configuremos. Entremos al primer caso, de contiguidad reina, o MUR, si alguien está más familiarizado con el tema de los autómatas celulares, o ese caso, es una cuestión muy parecida, ¿no? En este caso, si ustedes entran a la documentación de Geoda, van a encontrar que es de tipo reina, o de tipo torre, en los primeros dos casos, debido a que están construidas esas matrices de acuerdo a cómo se mueven esos dos elementos en una generación. La reina se puede mover en todas direcciones, y la torre tiene otras direcciones, ¿no? Entonces, es hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, y la reina se mueve en todas direcciones. Hay un primer caso, ¿no? Matrices de contiguidad reina, de primer orden, ¿qué querría decir eso? Si nosotros tenemos una retícula regular, una cuadrícula, para este caso, este espacio tendría como configuración de contiguidad en primer orden, todos aquellos que están rodeando ese lugar, ¿no? Y lo mismo sería para los lugares, para cada uno de los lugares que compongan el análisis. De segundo orden, son vecinos quienes comparten una arista a un vértice, igual que en el primer orden, además quienes cumplen en esa condición, en el entorno de los vecinos contiguos. Es decir, serían mis vecinos, aquellos que son vecinos de mis vecinos, y que comparten una arista a un vértice. Y hay varias configuraciones, como veremos en el ejercicio práctico en Geoda. El orden puede ir creciendo dependiendo de los datos y de la estrategia de exploración de la información. Vamos a ver rápidamente este ejemplo y vamos avanzando con cada uno y su explicación. Entonces, tengo preparado una cobertura, que de hecho no tiene ningún dato para hacer análisis estadístico. Lo que necesitamos ahorita es nada más comprender cómo se pueden configurar las matrices de pesos espaciales, y ya ustedes tendrán datos de su interés para analizar. Entonces voy a arrancar Geoda. Ubico la información vectorial que tengo, matrices de pesos, y tengo unos polígonos que corresponden a la zona metropolitana del Valle de México. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para descargar los materiales. Listo, ya lo tengo aquí. Entonces vamos a ver en Geoda cómo podemos construir las matrices de pesos espaciales. En este caso, son polígonos, y más allá de la ilustración que veamos aquí, pues ya notamos inmediatamente la diferencia. Esta es una retícula o un espacio regular, una cuadrícula, cosa que eso, pues, muchas veces, la mayoría de las veces no ocurre cuando estamos analizando espacios geográficos determinados, ¿no? Salvo que sea alguna localidad que haya estado muy bien planeada o ese tipo de cosas, eso casi nunca ocurre. Y aquí, como vemos, pues, son municipios y alcaldías, y tienen los polígonos por más irregulares debido a mucha razón. Bueno, entonces, el primer paso para obtener matrices de pesos espaciales, vamos a Herramientas, Gestor de Pesos, y tendríamos que crear una matriz aquí, ¿no? Bueno, voy a regresar un paso atrás y voy a analizar aquí la tabla. Tengo unas coordenadas, tengo unas claves de municipio, ¿no? Etcétera. Y lo primero que sí les recomiendo es que sus polígonos o las unidades espaciales que vayan a analizar, cuenten con una clave única, lo que fundamentalmente utilizamos como campos llave para después unir información, que está en algún otro video de los que hemos hecho en la serie, está ya muy amplia ahí la explicación, pero esto nos sirve para evaluar después cuando obtenemos las matrices de contiguidad, quién es vecino de quién y si la matriz está correctamente construida. Aunque podríamos añadir un número consecutivo desde Geoda, yo lo que les recomiendo es que para que haya un mayor control y puedan identificar claramente quién es vecino de quién y en qué lugar está, etc., cuenten con un campo llave que en este caso es una clave de municipio. Bueno. Entonces voy a herramientas, gestor de pesos, crear una matriz de pesos espaciales, tengo mi clave de municipio que sé que es un número único y que no está repetido para ningún caso, esa es una particularidad que debe tener, y fíjense aquí el orden de contiguidad. Cuando yo le pido una contiguidad reina, estamos en esta lógica que estamos explicando aquí, o sea, va a considerar vecinos quienes compartan una arista, un vértice, y para el caso del primer orden sería, para cada polígono los que están en su entorno inmediato. Entonces voy y la creo, la voy a llamar, tenía aquí creada una, pero a esa la voy a llamar así, zona metropolitana del Valle de México, y yo siempre ocupo como estos sufijos, ¿no?, en los archivos. Q1, que ya sé que es una Queen de Orden 1, aunque vamos a ver ahorita, dice que se ha creado con éxito, como el gestor de pesos espaciales en Geoda, lo que hace es ofrecernos un metadato aquí, sobre las propiedades de esa matriz, ¿sí? Nos dice de qué tipo es, es reina, simétrica, cómo se llama, cuál es el ID o la variable que utilicé, de qué orden es, el número de observaciones, y nos da otros datos, ¿no? El mínimo de vecinos que tienen algunas unidades, pues es uno, el que más tiene, tiene nueve, las medias, etcétera, ¿no? Entonces, este gestor de pesos espaciales, nos permite conocer, este, o tener mucho control sobre, cuál es el tipo de matrices que estamos utilizando, y para qué las podemos utilizar. Podría yo generar otra, fíjense, de Orden 2, crear, a esta la voy a llamar con el sufijo Q2, y voy a guardar, acepta, tengo otra matriz simétrica, que es Q2, están incluidos los órdenes inferiores, dice aquí falso, y ahorita voy a explicar qué es lo que, lo que hice en realidad, para esta matriz de Orden 2, las observaciones, y todos los datos que ya habíamos comentado. cuando yo no incluyo, los órdenes inferiores, que es lo que estoy haciendo en realidad, tomo este valor, y para ese caso, o sea, tomo cada unidad de observación, y para ese caso, no estaría considerando, como que estos azules son los vecinos, sino sólo serían vecinos, estos color verde. ¿Qué pasaría si yo quiero experimentar resultados, o explorar datos, con esa matriz de Orden 2, pero que incluya también los de Orden 1? Sólo doy clic aquí en la casilla, crear, Queen de Orden 2, que incluye el Orden 1, guardar, aceptar, y tengo ahí, ya el resultado deseado, ¿no? Ahora, ¿incluye esta, los órdenes inferiores? Sí. Entonces, sería una matriz de tipo, de configuración, que está incluyendo, esto que está aquí en azul, y esto que está en verde, pero, para cada uno de los polígonos, que están aquí, ¿no? En esa lógica, es como lo debemos entender. Y ahí podríamos, ir probando, y jugando, y haciendo estimaciones, de índices de Moran, de regionalización, de análisis exploratorio, con ese tipo de matrices. Los resultados van a ser diferentes, sólo que nosotros debemos apegarnos, a ciertas reglas que tengan los datos, a la propia observación que tengamos, y ver cuáles son los datos más consistentes, de acuerdo al problema que estemos utilizando, ¿no? O analizando, perdón. Bueno, ahora, lo que voy a hacer, es, enseñarles, ahí, alguna otra función, bueno, gestor de pesos, crear, ustedes podrían, con esa, del orden que ustedes quieran, parece, no tener límite esto, y, bueno, aquí llego hasta 38, y más bien, el límite es, depende de la cantidad de observaciones que tengan. Yo lo que les recomiendo, es que siempre, para los análisis de interacción espacial, porque finalmente, las matrices de pesos espaciales, es una forma de modelar la interacción, siempre intenten con órdenes, pequeños, ¿no? De contiguidad, uno, dos, tres, y deben incluir los órdenes inferiores, porque recuerden que todas las cosas, o la relación que hay entre las cosas, es mayor, o puede ser mayor, o más significativa estadísticamente, cuando, hay mayor cercanía, ¿no? Entonces, pues eso obedece a la ley de Tobler, les recomiendo que la estudien bien, y que vean qué sentido tiene con esto. Bueno, entonces ya hicimos el primer, la primer forma de las matrices de pesos espaciales, ahora pasamos a otra, que es interesante ahí, en Shoda, es la contiguidad de tipo torre, y les decía, reitero, eso se debe a cómo se mueve, por ejemplo, una torre, en un ajedrez, ¿no? Y sus vecines son, que nos comparten una arista, en primer, este, orden, en segundo orden, ya tenemos, por ejemplo, serían estos que están en azul, y estos que están en verde, y entonces, ya ahí hay otra lógica, ¿no? De entendimiento, de cómo se relacionan las cosas en el espacio. Eso, cómo se obtiene en Shoda, y ya, ya vimos, en dónde está, puedo ir a crear una, matriz de pesos espaciales, cumplo con, la misma condición, de que la, variable que yo use, como, para diferenciar cada polígono, sea distinta, en cada polígono, justamente, y ahora tendría que seleccionar, contiguidad torre, y vemos aquí, el orden de la, de la contiguidad, ¿no? Entonces, de orden uno, estaríamos hablando en esta misma lógica, que está aquí, ¿no? En esto, y, voy a crearla, crear, entonces, a eso yo le podría llamar con el sufijo T1, aunque tengo el gestor de pesos, a mí me haría sentido ver los archivos nombrados así, guardar, y me dice aquí, hay al menos una observación sin vecinos, entonces, me está advirtiendo el programa, que tal vez, algún polígono, tenga algún problema, un problema de contiguidad, y que tengo que revisarlo, ¿no? Entonces, eso es importante, comprobar, el histograma de pesos, y el mapa adjunto, para ver si las islas son reales o no, si no lo son, ajuste la distancia umbral puntos, o el umbral de precisión de polígonos, y ya nos da ahí, alguna alternativa, para cambiar esta situación, es bueno, lo doy, lo acepto, y ahorita vamos, este, explorando las cosas, voy a generar una de orden 2, incluyendo los órdenes inferiores, voy a crear la matriz, de torre de orden 2, conservando el orden 1, guardar, y me da la misma, este, el mismo problema, no hay ningún inconveniente, solo que, que si tenemos que revisar, que efectivamente, sea correcta, la cartografía, aceptar, y aceptar, entonces, me dice, ¿no? ahí, tienes algún problema, con esas coberturas, o con esta cobertura, por ahí debe tener algún defecto, porque en sentido estricto, no se ve que haya una isla, aparentemente, y, eh, algo debe estar mal digitalizado ahí, supongo, supongo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, para analizar la conectividad? Primero, ver el histograma, y ver, por ejemplo, estos, eh, son, una cantidad de polígonos, de 10, o menos, y tienen un número de vecinos, ¿no? que rondan los 3, o algo así, tendría que yo ir analizando, eh, si hay algo que está extraño, ¿no? Este, ¿cuántos vecinos tiene? Ah, tiene, eh, muchos vecinos, ¿no? Eh, estos, ¿cuántos vecinos tienen? Y, efectivamente, ¿no? Ir por cada uno, y revisar que esto sea consistente, y que no haya problemas, ¿no? Eh, puedo también obtener un mapa de correo, conectividad, ¿qué es eso? Voy explorando, eh, así con el cursor, ese mapa de conectividad, me va diciendo, a ver, ¿cuál? Este, este que yo tengo aquí, color verde señalado, aparentemente, con esa, con, con esa, matriz que tengo activa, que es la de Rook, etcétera, de orden 2, conservando el orden 1, hay ahí, ¿cuántos tienen sus vecinos? ¿no? Entonces, yo tendría que ir explorando todo eso, hasta asegurarme de que están efectivamente bien construidas las matrices, y que no hay problemas de digitalización en la cartografía, si es así, tendría que corregirla, o simplemente utilizar otra configuración, que tenga que ver, aquí tenemos un problema, al parecer esto, tendría que ser su vecino esto de aquí, pero él no lo es, etcétera, ¿no? Vamos a ver la Queen de orden 1, y obtengo su mapa de contiguidad, al parecer con esta no tengo ningún problema, entonces sería mejor ir a utilizar esa, ¿sí? Y puedo ir probando, puedo obtener mi gráfico de conectividad, por ejemplo, puedo ir observando polígono por polígono, estas líneas lo que representan es con quién está conectado, ¿no? Y puedo tener algún grado de exploración aquí visual, efectivamente, este está conectado con estos, en términos Queen, este con quién, estos con quién, este con quién está conectado, y entonces esa es una manera de ir probando las matrices, y de ver qué funcionan realmente, ¿no? Entonces, puedo tener el gráfico de conectividad completo, y ver que efectivamente todos los polígonos estén conectados, que no haya problemas ahí de mala operacionalización, por alguna falla de digitalización de la cartografía, etcétera, ¿no? Entonces, yo les aconsejo revisar eso, porque si hay un problema de digitalización, eso después puede meter algún ruido en términos de las estimaciones de los índices de Moran, o de los propios modelos que podemos utilizar, como rezago espacial, etcétera, ¿no? Dado, o sea, parece ser que no, pero las matrices tienen un papel fundamental en todas esas estimaciones, y sí debemos revisar vis a vis, que todo eso esté lo mejor estimado posible. Bueno, ahora vamos a ver algún otro tipo de matrices que podemos usar, y para eso podemos utilizar distancias, ¿no? Es posible determinar un umbral de distancia, aquí tengo un error en la presentación, perdón, y serán considerados como vecinos aquellos lugares que estén, considerados dentro de esa distancia, o delimitados dentro de esa distancia. Este mecanismo es más usual cuando se trata de información puntual, pero también puede usarse para el caso de polígonos. Bueno, entonces, tengo esa parte ahí, y voy a ir a utilizarla acá. Les decía, puedo utilizarla cuando tenga polígonos, pero fundamentalmente también es cuando tengo puntos, o sea, es más usual. Puede ser un mecanismo de corrección para el asunto de los polígonos, pero es mejor cuando tenemos puntos, ¿no? O sea, es como lo que nos ayuda a resolver esa situación. Entonces, puedo crear una, voy a ir aquí, puedo, dice aquí, fijar umbral para cortar distancias entre polígonos desconcentrados, bueno, esta es para corregir, esta ya podrían ir probando ahí entre distintos umbrales, para ir corrigiendo esas matrices cuando nos dice que hay islas, y en realidad no podemos identificarlas visualmente. Voy a ir aquí a la opción de distancias. ¿Qué es lo que hace la matriz de distancias? Lo que hace es tener aquí, calcula los centroides, obviamente por ahora no nos va a permitir verlos, pero es lo que hace, y a partir de esos centroides de cada polígono nos permite tener una matriz de distancias, ¿no? Hay distancias arco, millas, hay distancias arco en kilómetros, un poco curvas, ¿no? Lo que harían estas dos cosas serían considerar de alguna manera la curvatura de la Tierra, y estas son distancias en líneas, ¿no? Entonces, nos da aquí un valor default, y nosotros podríamos incrementarlo, disminuirlo. En este caso lo voy a incrementar un poco, al parecer, bueno, no al parecer, estoy seguro, estas distancias ahorita están aquí expresadas en metros, y puedo crear, bueno, es 25 mil, y puedo dejar esto, ok, 25 mil metros, la puedo crear, esta primera, y para cada polígono, entonces estaría trazando radios de 25 mil metros, y los centroides que estén en ese umbral para cada matriz, digo, para cada polígono, estarían considerados como vecinos. Entonces, a eso yo le voy a poner aquí 25 K, K metros, ¿no? Para tener ahí un control, y me lo va a guardar esto como una matriz GWT, guardar, aceptar, y entonces ya la tengo ahí creada, puedo ir aquí a esto, y veo sus propiedades, ¿no? ¿Cuál es el valor de los, están en metros? Estos efectivamente, como lo habíamos dicho, están calculadas con respecto a los centroides, etcétera, y es una manera de, de también operacionalizar matrices de pesos espaciales. Puedo crear otra, puedo, este, por ejemplo, decir aquí, ah, bueno, ahora me consideras los que están entre 0 y 35 mil metros de, de cada centroide, ¿no? Crear, y, eh, vamos a dar aquí 35, guardar, aceptar, y tengo otra matriz distinta, con la que podría ir probando los otros métodos que ya puedo ver, en los otros videos, ¿no? Este, índices de mora, todo ese tipo de, de herramientas que nos sirven para evaluar dependencia espacial. Bueno, entonces, eh, decía yo, esas matrices son, eh, mucho más usuales cuando tenemos puntos, y ahorita aprendemos aquí otra herramienta, el que yo puedo, tener los centroides calculados en otro SIG, pero también los puedo tener desde aquí, si yo, eh, doy clic derecho, en el menú contextual, me va a decir aquí, eh, que, centros de forma, hay una opción, le puedo decir, mostrar centroides, y esto ya me está calculando los centroides de los polígonos, que es con los que en realidad, estaba calculando hace un momento, las matrices de distancias, por ejemplo, de aquí, de este centroide, los que estén en 25 mil metros, y 35 mil, fue cuando, como me fue calculando así, en rollos circulares, ¿no? como en buffers, los, este, los, los que consideraría los vecinos de cada unidad espacial. Esos centroides, yo los puedo guardar, guardar centroides, los puedo guardar en un shape file, y a eso le voy a llamar, en, en mi carpeta, centros, de la zona metropolitana del valle de México, guardar, le asignó aquí una proyección, que corresponde a la misma que tiene esa cobertura, lo voy a dejar así, y, eh, si no, eh, se podría, desde acá, invocar otro tipo de proyección, lo voy a dejar como está, aceptar, y aceptar. En este caso, voy a cerrar este proyecto, para cargar los centroides, y probarlo, de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, voy a ir, a, 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 aquí en la geoda, cierro, y voy a abrir, el proyecto de centroides, que, que acabo de, de hacer. Entonces, aquí partamos de esta idea, eh, supongamos que, que en lugar de, de haber tenido los polígonos, y convertirlos, etcétera, lo único de lo que yo disponía, era de puntos. Entonces, eh, muchas veces vamos a tener información así, y para construir matrices de pesos espaciales, lo que yo recomendaría, es, eh, usar, obviamente, cada punto debería tener un identificador que es único para cada, eh, una de esas localizaciones, puedo utilizar, eh, las matrices de, 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 de distancia, si, aquí lo voy a dejar así, bueno, ya nada más le voy a poner aquí 35 mil, crear, para que vean que funciona igual, metros, y esta está asociada a los puntos, guardar, aceptar, y, eh, a partir de una, eh, información puntual, yo también puedo tener matrices de pesos espaciales, ok, vamos a ver qué pasa si yo le pido contiguidad reina de orden 1, crear, aquí me la generó, y sin ningún problema, podrían estar pensando ustedes también en, en ver ese tipo de, de opciones, eh, voy a ver, eh, por ejemplo, esta opción de cabecinos más cercanos, y vamos a explicar qué es eso, entonces es posible definir una cantidad de unidades espaciales más cercanas, esto es usual cuando las unidades de observación son puntos, aunque también se puede aplicar al caso de polígonos, y ya vieron que podemos tener, o estar jugando con ese tipo de matrices, para evaluar después nuestros, eh, estadísticos de mora, eh, regresiones, y otro análisis mucho más, este, eh, relacionado ya con la estadística, ¿no? eh, número de vecinos, puedo tener muchos, ¿no? ¿y de qué se trata eso? eh, para cada centroide, puede ir calculando cuáles son los vecinos más cercanos, y en función de eso, tomar, o construir la matriz, entonces, eh, voy a decirle que los cuatro vecinos más cercanos, agarro clave de municipio, crear, y aquí le pongo K4, guardar, aceptar, y ya me generó otra matriz, y eso yo lo puedo usar para otros procedimientos, puedo hacer de siete vecinos, eh, más cercanos, y que ahora me lo haga con arco distancia en kilómetros, crear, K7, guardar, aceptar, y vean qué es lo que está pasando acá, ¿no? máximo de vecinos siete, mínimo de vecinos siete, ¿por qué? porque le estoy diciendo que a todos, eh, en su, en un umbral, considere a los vecinos más cercanos como siete, etcétera, ¿no? entonces, tengo muchas posibilidades para hacer matrices de pesos espaciales, ahora, eh, yo puedo tener esas matrices, y, y explorarlas, y, y ver de qué se tratan, ¿no? por ejemplo, esta queen de orden uno, la voy a abrir, con, este, en un bloc de notas, y ahí lo que me está diciendo, es, eh, de qué cartografía viene, eh, de 0 a 76, este municipio, el 09010, tiene seis vecinos, y esos seis vecinos, son estos los que tienen esta clave, este municipio 0912, tiene cuatro vecinos, y esos cuatro vecinos, son estos, entonces, es muy importante, que nosotros tengamos control, sobre esas cosas, y en el caso, de que encontremos algún defecto, en la cartografía, poderlo corregir, y saber dónde está el problema, eh, y así podríamos ir explorando, eh, no tengo claro, si, estas también las abren, efectivamente, y, ya nos dice, cuál es el, el, el municipio, cuál es su vecino, y a qué distancia está, ¿no? en este caso, el municipio 0910, tiene todos estos vecinos, en la lista, y cada uno, a qué distancia está en metros, ¿no? entonces, es, información, muy buena, que nos permite ser, mucho más analíticos, con las cosas que tenemos, y cómo las podemos utilizar, para analizar cosas, ¿no? y para, analizar relaciones, finalmente, eh, lo que considero, muy importante, y por eso subimos, este video, es, eh, que, que no partamos, de una idea, de que las matrices, son algo, que, eh, no es, en lo que hay que tener, mucho cuidado, más bien, es algo que hay que tener, mucho cuidado, porque después, esas cosas, o esas matrices, se integran, en otras operaciones, y que pueden modificar, nuestros resultados, y nuestra dependencia espacial, en algún grado, insisto, mi recomendación, es que, utilicen matrices, que tengan que ver, con, umbrales de distancia, pequeños, con, cercanía inmediata, queen de orden 1, queen de orden 2, conservando el orden 1, etcétera, y vayan probando, esas cosas, eh, se van a dar cuenta, por ejemplo, que cuando, van comparando, eh, los resultados, cuando utilizan matrices, queen de orden 1, de órdenes inferiores, o de distancias pequeñas, los resultados estadísticos, del I de Moran, y de las regresiones, suelen ser mucho más significativos, y cuando van integrando, matrices, de mayor distancia, o de mayor umbral, o de, órdenes mayores, la significancia, puede ir disminuyendo, y eso se debe, justamente, a esa primera ley, de la geografía, de Tobler, ¿no? Que, las cosas, eh, están, todas relacionadas, pero las cosas más cercanas, están, más relacionadas, en comparación, con las cosas, este, distantes, ¿no? Eh, entonces, de eso se trató, esta, este, este video, les aconsejo, que cuando hagan sus análisis, también, eh, puedan integrar, algunas otras cosas, ¿no? Va a haber veces, que, eh, necesiten expresar, de otra manera, la información, aquí tengo puntos, puedo ir, y obtener, los polígonos, de Thyssen, y tener, un poco, eh, de mayor control, sobre la situación, ¿no? Va a haber veces, que ustedes tengan, este, puntos, y no puedan, construir matrices, de Queen, o de Rook, entonces, sería el paso, primero tener los puntos, después, tener los polígonos, de Thyssen, voy a, a guardar, los polígonos, de Thyssen, es Reshape File, y yo, esto lo voy a llamar, Thyssen, zona metropolitana, al Valle de México, guardar, aceptar, eh, voy a, cerrar este proyecto, para abrir los polígonos, de Thyssen, y ver como, eh, solo no, solo recuerden, que cuando estamos, utilizando polígonos, de Thyssen, más estamos hablando, como de, algún área, de cobertura, o de influencia, y eso puede, modificar un poco, su análisis, sin embargo, es una alternativa, también para estimar, a veces, modelos, cuando no tenemos, contiguidad, cuando tenemos, islas, cuando hay algún problema, eh, podemos utilizar, alternativamente, también, esta herramienta, cargo los polígonos, de Thyssen, y sin problema, yo puedo, suponer, alguna contiguidad, entre, eh, esos polígonos, porque finalmente, provienen, de, 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 se calculan, a partir de, eh, distancias mínimas, minimizando distancias, y maximizando, eh, influencia, eh, con respecto a esos, a esos puntos, que inicialmente teníamos, gestor de pesos, y yo podría aquí, por ejemplo, crear, con la clave de municipio, una, queen de orden uno, crear, Thyssen, Q1, guardar, aceptar, perdón, y ya la tengo aquí creada, entonces, puedo estar jugando con eso, igual con los polígonos de Thyssen, puedo ir probando de distancias, puedo ir probando, eh, contiguidad torre, por ejemplo, en orden dos, incluyendo órdenes inferiores, crear, esta es, torre de orden dos, incluyendo el orden uno, guardar, aceptar, y aquí, ya he eliminado el problema de las islas, ¿no? Entonces, hay varias alternativas, lo que yo les recomiendo es, este, ir probando con cada configuración, cuál, eh, les refleja mejor sus datos estadísticos, cuál les refleja mejor, las estimaciones de sus índices de Moran, de sus modelos, de sus, eh, modelos de regionalización, que podemos construir aquí mismo en Geova, y, eh, pues de eso se trató esta lección, hay algunos otros, que les aconsejo ver también, y que son muy interesantes, por ejemplo, el kernel adaptativo, eh, voy a, por ejemplo, utilizar un, bueno, pesos diagonal igual a uno, voy a utilizar un gaussiano, número de vecino cinco, y le digo aquí que un ancho de banda adaptativo, ¿no? para que considere, eh, varias distancias, ahí dependiendo de, de los, entonces, clave municipio, crear, está, el kernel adaptativo, ¿verdad? aceptar, y por ejemplo, aquí ya me está dando, eh, que esta es una matriz asimétrica, eh, de este tipo, es KWT, etcétera, el mínimo de vecinos, el máximo de vecinos, aquí me lo dejó en cinco, para cada uno de los, este, puntos que tengo, y, y todo esto es importante, porque finalmente, también, todas estas matrices, que puede construir Yoda, después las podemos utilizar, por ejemplo, eh, con el paquete, permitan abrir un, un, eh, un navegador de internet, eh, lo podemos utilizar, con, el paquete, Spatial Dependence Package R, lo podemos utilizar, he visto que algunas funciones, del, del Spatial Dependence de R, utiliza, eh, matrices de ese tipo, que estamos, eh, construyendo en Yoda, y de hecho, son cosas que se exportan, al, 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 al Geoda, perdón, al R, y con ello, podemos calcular, algunas otras cosas, que no podemos hacer, en Geoda, justamente, entonces, este, les recomiendo, meterse en todas estas cosas, en explorar, más posibilidades, hay algunas otras, de pesos espaciales, o de contiguidad, Bishop, hay otras, que, que podríamos utilizar, que lamentablemente, Geoda no, no, construye, pero, que, que nos pueden ser, de gran utilidad, no, y entonces, eh, pues nada, eh, los, los invito, a revisar, los materiales, eh, aquí tengo alguna, son dos cosas, de donde saqué la información, de hoy, voy a subir esta presentación, corregida, eh, que tiene ahí un error, en una lámina, y, eh, pues nada, no, muchas gracias, por su atención, y ya pronto, vamos a cargar, o, o vamos a, a, publicar, los videos, que corresponden, con, el, análisis, de, dependencia espacial, eh, a partir de modelos, de regresión, y, pues, pues nada, no, muchas gracias, por atender el video, y, eh, les pedimos, que, que den, eh, sus comentarios, los estaremos tratando de responder, eh, y que, si les sirve, compartan, por favor, le den like, para que, que llegue a más gente, ¿no? El chiste, recuerden, la filosofía de aquí, del, del Cedrus, es, eh, compartir el conocimiento, y que, y que nos sirva a todos, ¿no? Muchas gracias por ahora, hasta pronto.